Hola familia, saludos, bendiciones, en este día una nueva jornada excelente, resultados del día de data minita anterior con Antioqueñite, con el Saman, ganamos directo a Antioqueñita Díaz y Saman Díaz, gana directo 2-22, jugada especial que entregamos este fin de semana y que tuvo doble oportunidad, doble acierto, directo 2-22, con Antioqueñita Díaz y con el Saman, felicitaciones a los ganadores. Llega una nueva semana, llegan nuevas oportunidades, llegan nuevas posibilidades para apostadores en Colombia, esta semana con número o jugada especial para pago de deudas, ojo, pilas pues, jugada especial para pago de deudas, sugerida para astros y grados en Colombia. Recuerda que puedes participar desde cualquier lugar del país. Requisito indispensable, tener deudas, que es una jugada especial enfocada en esa deuda o en ese compromiso a nivel financiero, a nivel económico, una inversión de tan solo 35 mil pesos. Recuerda que puedes participar desde cualquier lugar de Colombia, simplemente te pones en contacto a través de mi línea, que es el 313-709000. Línea de contacto de Miguel Salazar, 313-709000. Puedes ponerte en contacto a partir de la publicación de este video, porque son 30 cupos disponibles, válido para toda Colombia. Te repito, una inversión de 35 mil pesos. ¿Qué vas a recibir? ¿Qué vas a conocer? ¿Qué te voy a entregar? Dos números de cuatro cifras, sugeridos de manera especial para astros y dorados en Colombia. Astros y dorados. Astro te permite jugar únicamente de cuatro cifras. Y dorados, que juegan tres dorados en Colombia, dorado mañana, tarde y noche, te permite jugar de cuatro y de tres cifras. ¿Cómo? Es tal cual como te voy a indicar, tal cual como te voy a entregar los números, tal cual como te voy a entregar mis recomendados. ¿Qué debes hacer? Ponerte en contacto a través de mi WhatsApp, que es el 313-709000. Eso sí, los que alcancen, porque son 30 cupos disponibles a partir de la publicación de este video. Gracias por acompañarme en cada una de mis publicaciones. Felicitaciones a los ganadores. Y esta semana llegan grandes bendiciones para todo. Fuerte abrazo, bendiciones y como siempre, de corazón, mi mejor energía.